¿Te acordás de esto? No me preguntes si encontraré en otro amor ser feliz Si me enloqueces todas las veces cuando te abrazas a mí Ven a mi lado y encontrarás en estos brazos calor Si soy capaz de morir de amor, ¿por qué vives así? No te confundas con este amor Ni tengas dudas de mi vida Tú me enloqueces todas las veces cuando estoy dentro De ti De ti De ti ¡Un aplauso para Marta! ¡Qué bellísima!